Mi nombre es Madeleine Castro Barraza y trabajo en el pabellón del pescado de Valledupar. Tengo más o menos 35 años trabajando en el pabellón del pescado. Comencé aquí desde muy jovencita ayudando a mi hermano, que fue el que me trajo acá al mercado. Y bueno, ahí llevo ya esos años trabajando, gracias a Dios he tenido la facilidad de trabajar porque aquí no es fácil conseguir empleo en otras cosas. Pero cuando eso estábamos en la parte del estadio, que era donde estaba primero la venta del pescado, luego lo trasladaron aquí y así vinimos con puestos acá al pabellón. Pues la venta ya era más complicada porque no teníamos agua, no teníamos techo, estábamos a la interferia y ya el cambio de allá para acá ya todo hubo más comodidad. Sí son mejores, pero podrían ser mejor si tuviera pronto el gobierno un poco más pendiente de este sector porque está como muy descuidado por el gobierno, porque hay alrededor mucha delincuencia, mucho vandalismo. Vivo en el barrio Los Fundadores, aquí de Valledupar, tengo tres hijas, que gracias a la venta de pescado y al pabellón ya tengo casi todas tres profesionales, tengo dos abogadas, una terminando ya enfermería, gracias a la venta del pescado porque eso es lo que me he dedicado siempre. Me levanto a las dos de la mañana, llegamos aquí eso de dos y media a tres de la mañana, de aquí me voy a las tres de la tarde, luego bueno, descanso un rato, reposo, almuerzo, reposo, y ahí sí hago un poquito de ejercicio porque asisto a un gimnasio tratando de que todo me... Aunque bueno, ya yo no tengo hijos pequeños porque a los que tienen hijos pequeños les toca ya más complicado por los estudios y eso, pero también viví eso porque tenía que llegar a alistar a mis hijos y a estar pendiente de sus estudios y eso. Aquí recibimos el pescado de toda la ribera del río Magdalena, también recibimos del río Atrato, del río Arauca, también traen importado que es el que traen de Argentina, la mojarra del huila que es la mojarra roja, la tilapia roja que es muy buena. Ahorita todos los pescados son bastante buscados. La mojarra roja tiene una salida bastante buena, el bagre, sobre todo el bagre seco, para esta temporada es bastante pedido, aunque los precios sí se aumentan, siempre se han aumentado, la gente igual lo consume, ya es la costumbre de pronto, la tradición. Bueno, qué decirle a las mujeres que hay que luchar, que salir adelante, que no importan las circunstancias, las situaciones, hay que ponerle el pecho a la vida, sonreír siempre y tratar de salir adelante sola o acompañada con sus hijos y sacarlos, porque si no la lucha la pone uno mismo el esfuerzo, la dedicación, que como mujer nos levantamos todos los días con fuerza y adelante.